Uso de cubrebocas en aeropuertos y aerolíneas ya no será obligatorio. La Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que ante los cambios establecidos por la Secretaría de Salud, el uso de cubrebocas en aeropuertos y a bordo de un avión ya no va a ser obligatorio. La autoridad dijo que este cambio se tomó en cuenta considerando que los ambulatorios y salas de última espera en las instalaciones aeroportuarias constituyen espacios amplios y suficientemente ventilados, en tanto que las aeronaves utilizan un sistema de filtración de alta eficiencia que elimina 99.9% de macropartículas, bacterias y virus.